Magdalena, ¿te pasa algo? ¿Tú cuando tu marido vivía? ¿Qué sentías por él? ¿Qué iba a sentir? ¿Qué lo quería? ¿Qué era bueno? ¿Educado? ¿Atento? Ya, pero cuando pensabas en él, ¿no sentías algo como un nudo en el estómago? Un calor recorriéndote todo en el cuerpo. Larby and Hamza. Así es como me llamo. Y usted es Magdalena. ¿Ha leído la Biblia? Hay que leer para saber. Saber para entender. Nos unen muchas cosas. Aunque algunos no lo quieren ver. Y es mi amiga. No lo es. Y no lo será nunca. Pertonecís a mundos distintos. Eso no se puede cambiar. Esto tiene que acabar y si acaba, ¿tú? Aunque no quieras, tu camino es también el mío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!